¡Hola! ¿Cómo está? Taoismo en español. Tao, escondido. Tao en el mundo es un hombre de lo que se llama el Tao. Tao, está escondido en el fondo de todo. Capítulo 62 Todo es el holograma de usted, es decir, una ilusión. Dicho esto, no significa en absoluto que el holograma es ignorable. Por el contrario, tiene que ser apreciado. Tao, todo en el mundo, que es el holograma de usted, contiene la energía fundamental, Tao. Sea calificada como buena o mala, en la parte inferior de cualquier cosa, el Tao se esconde a la espera de ser recibido. Sea amable con el Tao. Sea amable con el mundo enfrente de usted. Sea amable con su propio yo. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!